Uno al aire. Muy buenas tardes, saludos a todos nuestros participantes, estudiantes, egresados y comunidad en general que nos acompaña hoy en Tarde de Investigación, Cátedra Orlando Paz-Porda, desde la zona centro de Boyacá. Tenemos un invitado muy especial, Román David Parcas Mateos, productor de cine y televisión, magíster en gestión cultural y economía, creador de diversos videoclips, también director y fundador del Festival Cine Cáceres de Tintán, director con algunos videoclips de Colombia y México, coordinador de áreas de turismo cultural, secretaria de turismo del gobierno de Boyacá, ganador de convocatorias internacionales y culturas latinoamericanas en México, coordinador de comunicaciones de la Secretaría Cultural y Turismo de Boyacá, y actual gerente del Instituto de Cultura y Bellas Artes del Itama Cultural. Hoy vamos a hablar de la temática de formación de públicos, cine y territorio. La relatora, nuestra monitora Laura Montoya, con el apoyo técnico de Jorge, y su moderador Óscar Sorreo. Entonces le damos una gran bienvenida a Germán, para que nos comentes. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida. Me escuchó bien, ¿verdad? Muchas gracias a la UNAD por este espacio, por este espacio como para compartir los distintos procesos sociales y culturales. y un saludo a todas las personas que están conectadas en estos momentos. Bueno, necesitamos un paso para que nos muestre esta presentación de la temática de formación de públicos. Sí, muy bienvenida. Sí, muy bienvenida. Listo, ya entonces... Ahí me están viendo la pantalla. Esperemos un momento. Listo, ya estamos viendo tu pantalla con algunos videos. Bueno, yo les voy a hablar un poco de todo el proceso de formación de públicos en los territorios y todo el proceso que llevamos haciendo con el Festival de Cine Independiente Cacique de Tundama, festival del cual soy director, codirector y cofundador, proyecto que iniciamos hace ya un tiempo. ¿Ustedes me dicen si ya se ve la pantalla? Sí, señor, se ve perfecta. Y se ve la presentación, ¿sí? Estamos viendo una carpeta con tres videoclips y una presentación. Ok. A ver un momento. No sé si ahí lo están viendo. Es un poco de separado, pero sí, señor. Es que si la agrando, no sé, no sé por qué no me está permitiendo visualizarla. A ver un momento si la... No, ahí no la pueden ver, ¿verdad? No, no, señor. Comparte, por favor, el escritorio, no una pestaña para que podamos ver la presentación. Compartir de escritorio. Sí, señor. Listo, creo que ahí la puede ver. Listo, ¿verdad? Sí, señor. Ok, bueno. Iniciemos entonces. Bueno, el Festival de Cine, vamos a hablar un poco sobre cine, territorio y formación de públicos. Esto es un proyecto que fue mi proyecto en la tesis de maestría en gestión cultural y economías creativas. Y es todo el proceso de formación de público, de generación de territorio, de apropiación de identidad, que se genera a través de un proyecto llamado Festival de Cine Cacique Tundama. Es un festival de cine del cual soy cofundador y codirector desde hace ya ocho años. Un proyecto que iniciamos acá en Vitama como una materia de la universidad y que poco a poco fue creciendo y pues ha tomado mucha fuerza y ha tenido mucha acogida acá en la ciudad de Duitama. Creo que hay gente conectada de distintas partes del país, ¿sí? Sí, señor. Duitama es un municipio de Boyacá. Para las personas que no lo tengan presente. Ok, sí. Para poner en contexto a la gente de pronto que no es del departamento, Duitama es un municipio más o menos con 130 mil, 135 mil habitantes. Es la segunda ciudad más grande y más importante del departamento después de Tunja. Duitama, estamos ubicados más o menos a dos horas de la ciudad de Bogotá. Entonces, digamos que tenemos una circulación muy cercana y muy constante con el centro del país. Bueno, el Gran Cacique Tundama, ¿por qué Festival de Cine Independiente Cacique Tundama? Hablamos de Cacique Tundama porque, pues, es nuestro ancestro. Es, digamos, que la persona, el indígena líder e icónico que vivía en esta región en la época de la llegada de los españoles. Hay grandes historias a través de este gran cacique. Cuentan que era un cacique, pues, muy fuerte, muy poderoso de la región y que tenía atrás suyo, pues, un fuerte ejército. De hecho, se dice también que es el cacique de la resistencia porque fue uno de los caciques que más resistió a todo el tema español, a todo el tema de la conquista española. Entonces, pues, en honor a él, existe este nombre, en honor al Cacique Tundama, por eso el Festival de Cine Independiente Cacique Tundama, buscando también un poco apropiarnos de nuestra identidad, de nuestro territorio. Bueno, entonces, ¿qué es Fisi Tundama? Fisi Tundama es un festival de cine que busca generar espacios para nuevos realizadores y narrativas audiovisuales, aportando al crecimiento cinematográfico y a la formación de públicos en el departamento y el país. Somos un espacio para interactuar con la creatividad, el cine y las nuevas formas de lenguaje. Básicamente así nace el Festival de Cine Independiente Cacique Tundama, como un espacio, buscando encontrar nuevos realizadores en la ciudad de Duitama, buscando espacios para que estos realizadores emergentes pudieran mostrar y pudieran visibilizar sus productos, sus cortos. Nosotros, en ese entonces, hoy en día tenemos muchos amigos que estaban estudiando en la universidad, cine, literatura, comunicación, antropología, sociología, de distintas áreas, que tenían productos audiovisuales dentro de sus proyectos universitarios, pero no existía un espacio como tal para mostrarlos, un espacio de discusión, un espacio de encuentro, en donde todas estas propuestas audiovisuales que estaban emergiendo en la ciudad pudieran visibilizarse y pudieran conocerse los distintos productores y comunicadores de la ciudad. ¿Cuál es nuestra visión? Para el 2024 el Festival de Cine Independiente Cacique Tundama busca posicionarse como uno de los festivales más importantes de la región y el país, siendo semillero de realizadores y experiencias audiovisuales, haciendo parte de nuevos proyectos y narrativas cinematográficas desde su labor como gestor, proponiendo en el ámbito cultural oportunidades de intercambio y espacios de pensamiento creativo a nivel nacional e internacional. Pues nosotros buscamos posicionar este festival, hoy en día es uno de los festivales más importantes de la región, no solo por su contenido audiovisual, por su estética, sino por todo el ecosistema creativo que hay alrededor de este festival, en donde ya más adelante les explicaré un poco cómo son los procesos que hablamos de cine y territorio, de formación de públicos, pero lo que buscamos con Fisitundama es un espacio para que las nuevas narrativas, las nuevas formas de comunicación audiovisual, sonora, visual, puedan explotarse, puedan darse a conocer, primero acá en la región y segundo en el departamento y el país. El festival ha crecido mucho y pues hemos tenido un enfoque desde regional, departamental, y hoy en día pues tenemos un enfoque a nivel nacional e internacional. Cuando iniciamos este festival, pues digamos que solo lo iniciamos un grupo de amigos de 19, 20 años que buscábamos estos espacios, poco a poco empezamos a apropiarnos del proyecto hasta tener, digamos, un proyecto mucho más claro con el cual hemos ganado distintas becas y convocatorias del Ministerio de Cultura AMA a nivel departamental con la Gobernación y la Secretaría de Cultura también hemos alcanzado algunos premios. Entonces, a partir de todo esto, pues entendimos que es necesario escribir como plasmar este proyecto y es algo que también pues más o menos les quiero comentar porque con este pitch hemos ganado varios convocatorias, como les digo, de la Universidad Jorge Tadeo de Lozano hemos ganado también algunos premios y entonces pues es muy importante también este pitch que yo voy a hacer más o menos en cuestión de 20, 23 minutos nos ha tocado presentarlo de manera mucho más rápida pero entonces me va a tomar un poco el tiempo para comentarles. ¿Cuáles son nuestros objetivos generales con los cuales creemos que le apuntamos a la formación de público en el territorio? El primero es la exhibición de cortometrajes nacionales y locales posicionando al Festival de Cine Cacique Tundama como Ventana de Nuevos Realizadores. Ese es nuestro objetivo general, es nuestro objetivo más grande poder interactuar con los distintos realizadores de itamenses, sobre todo locales, posicionando sus cortos, dándolo a conocer y aburriendo como una ventana para darlos a conocer en distintas partes. Nosotros con el tiempo hemos logrado tener acercamiento y convenios con distintas entidades, fundaciones, festivales en Latinoamérica. Entonces es muy importante para nosotros que los cortometrajes que participen en nuestro festival van a estar también participando en distintos festivales, casas de la cultura, aliados en México y en Argentina que es donde tenemos la mayor cantidad de amigos, digamos, de aliados estratégicos. ¿Cuál es nuestro objetivo específico? Objetivos específicos es la exhibición de películas extranjeras en el marco del festival, visibilizando narrativas y explorando lenguaje e historias provenientes de distintos países. Tenemos masterclass y ponencias con invitados para abatir distintos temas relacionados con entornos sociales, culturales y narrativas audiovisuales. Más allá de solo la presentación, nosotros entendemos que un festival de cine, en el marco de un festival de cine, se deben dar distintos diálogos de procesos culturales, de procesos sociales, de procesos creativos a través del poder que tienen los medios audiovisuales. La gran mayoría, o intentamos que la gran mayoría de realizadores locales y departamentales asistan a estas proyecciones para que la gente pueda tener un acercamiento total con los directores, con los productores, con los actores. Entonces, eso permite y eso hace que la comunidad sienta de una manera mucho más cercana el quehacer audiovisual. No nos interesa tanto la exhibición de grandes obras cinematográficas, no nos interesa mucho la exhibición de distintas obras audiovisuales o cinematográficas que estén lejas de hacer, es decir, que en sus, digamos, presupuestos sea tan alto. Nuestro enfoque es totalmente de territorio, y lo que buscamos y lo que hacemos a través de estos cortometrajes es precisamente formar públicos diciéndole a la gente, mire, hay cortometrajes, hay películas, hay videoclips, hay videoarte muy cercano a usted, que lo está haciendo la comunidad, que lo están haciendo estudiantes de cine, o que los están haciendo directores en el país de muy bajo costo, pero con una calidad narrativa, con unos hilos narrativos muy importantes y de gran impacto para todas las comunidades y para toda la región. Bueno, algo muy importante que también se debe tener en los proyectos es un ADN, que básicamente es como el espíritu del proyecto, es lo que nos indica para dónde va el proyecto. En este caso nuestro ADN es escribe, sueña, disfruta, contamos historias a través de la cinematografía. ¿Por qué escribe? Porque es muy importante plasmar todas las ideas que tienes. Sueña, porque igual tienes que soñar un montón para poder realizar estos proyectos culturales. Si tú no los sueñas, para luego escribirlos es imposible. Primero tienes que soñarlo, imaginarlo. Y pues a través de esto contamos historias, ¿no? Contamos historias del campo, contamos historias urbanas, contamos historias rurales, contamos historias cotidianas bajo el lenguaje audiovisual. Esto es una foto de una presentación que tuvimos en Guadalajara, México, en un ágora, en un lugar muy bonito y pudimos, gracias a la Universidad de Guadalajara y al Festival Internacional de Cine de Guadalajara, tener un gran público y contar historias, ¿no? La gran mayoría de cortometrajes que nosotros llevamos a otros países son nuestros propios cortometrajes, nuestras historias, las historias de la ruralidad boyacense, las historias de la ruralidad colombiana. Entonces también es mostrar un poco de nuestra cultura, mostrar un poco de lo que somos como boyacenses, como colombianos, mostrar nuestra identidad en distintos países, ¿no? Muchas veces en algunos países se conoce solo algunas culturas, digamos, más fuertes o que pueden vender un poco a través de la televisión. Entonces lo que nosotros buscamos es también llevar las distintas culturas colombianas y locales a otras partes del mundo. Tenemos un proceso de circulación en donde tenemos distintas exhibiciones de películas, tenemos la categoría de ficción documental, videoclip, experimental, y esta categoría que se llama cacique tundama, que es la categoría en donde participan solo los cortos locales. En los procesos de formación tenemos talleres de formación audiovisual, tenemos masterclass y charlas y ponencias. Pues digamos que este componente de formación es muy importante porque no es solo exhibir películas, no es solo estar dos horas o tres horas con una comunidad, sino buscamos que existan verdaderos procesos de formación de público, en donde nuestro quehacer pueda quedar con líderes y estos líderes puedan replicar estos procesos. Esto es más o menos un tema como de formador de formadores, entonces, pues usualmente siempre tenemos estos componentes, tenemos masterclass, no solo en el ámbito creativo, sino hablamos también de procesos socioculturales, de procesos políticos, de economía. Estos son algunos de nuestros invitados que hemos tenido, Iván Gaona, antropólogo de la Universidad Nacional, al maestro Barbini, que hace poco pues falleció, a Iván Gaona, que es uno de los directores más importantes hoy en día en la industria del cine colombiano y también latinoamericano. Tenemos un componente social, que son distintos talleres con población rural, nos enfocamos bastante en el tema rural, pues porque Boyacá es un departamento con una población campesina muy grande, fuerte, y muchos de estos procesos no están en estos territorios. Entonces, nuestra idea, nuestro ADN, también es la descentralización de todos estos procesos audiovisuales y llevar proyecciones itinerantes a distintos lugares no convencionales. Usualmente vamos al campo, pero hemos hecho distintas proyecciones que nosotros llamamos, o bueno, que en la industria algunos han utilizado el nombre de proyecciones como guerrilleras, por decirlo así, que el lugar por llevar proyecciones a lugares, en serio, que muy pocas veces han ido, como burdeles, cárceles, chicherías, que son como acá los lugares donde se consume chicha, que es un producto autóctono. Entonces, pues digamos que son lugares que socialmente están un poco marginados y creemos que es ahí en donde se puede realizar estos procesos claves de formación de público en la zona urbana y en distintos lugares descentralizados fuera de los cascos urbanos. Como les decía, hacemos proyecciones itinerantes, nos tomamos parques, calles públicas, colegios, universidades, veredas, y hacemos este tipo de proyecciones con algunos aliados, llevamos una pantalla gigante, vinculamos a la gente, hablamos de los procesos de formación del festival, todo esto lo hacíamos con el grupo de la fundación, de la Fundación Cultural Cacique Tundama, en donde estamos más o menos algunos cineastas, músicos y antropólogos que trabajamos, pues por eso tenemos ese enfoque también tan social. En el proceso de realización, acá voy a parar un poco para mostrarles una pieza audiovisual, tenemos un proceso de realización en donde pues con el equipo hacemos piezas audiovisuales, esto es un documental llamado Numpaque, les voy a mostrar el trailer de este proceso llamado Numpaque. El hecho de ser muy quieto, uno no se mueve por fregando, uno se mueve estorando. Si uno con el arte enseña a la gente así a llamar a no valorarlo, el arte tiende también a desaparecer. No más para poder operar un cerebro, un cerebro, si no es como una música clásica, no se puede. Bueno, acabaron de ver, ¿sí se escuchó bien el sonido del corto? Sí, se logró escuchar. Ok. Esto es una pieza audiovisual en el proceso de formación, de realización que nosotros tenemos, gran parte de nosotros somos realizadores, o en los mismos procesos, en los talleres con la comunidad salen distintos cortos. Esto es un homenaje al maestro Numpaque, un músico acá de la ciudad de Utama. Realizamos esta pieza documental y hemos ganado algunos premios en distintos festivales. Tenemos un componente también de emprendimiento, que son como todos los talleres de formación y creación en los distintos colegios públicos de la ciudad de Utama. Estos rápidamente son unas cifras de crecimiento del festival, de las cortometrajes internacionales y nacionales, vemos cómo va creciendo el proyecto. En el primer festival solo pasamos cortometrajes. Para ya el último, el último, ¿se fue la pantalla? No, señor, eso se ve perfectamente. Ok. Para ya, contar con más de, más de cinco películas internacionales, cortometrajes nacionales y cortometrajes también internacionales. Nuestra población alcanzada, también se hizo el ejercicio. Vemos que el gran componente de nuestra población, pues es urbana, pero también tenemos un componente rural bastante fuerte. Como les decía, le apostamos bastante a estos procesos de formación en los territorios. Precisamente este contenido que nosotros tenemos, que es un poco, ¿cómo decirlo? Técnicamente, no tan elaborado y costoso, sino le apostamos a procesos realizados por la misma comunidad para explicarle a la gente que está muy cerca de poder hacer estos procesos, de poder realizar estas piezas sin necesidad de tantas cámaras, tanta tecnología o tanto presupuesto. Procesos y experiencias fisitundamas en la maestría de gestión cultural y producción audiovisual. Fuimos parte del grupo y creadores del grupo de experiencias culturales y audiovisuales al Pacífico, en donde estuvimos con nuestro festival realizando unos talleres de formación audiovisual, de gestión cultural, llevamos los productos locales. Entonces, pues es muy interesante, como yo les decía, llevar cortometrajes que hablen de nuestra región, que hablan de nuestra identidad, de nuestro territorio, a otros lugares donde la gente de pronto no conoce, tiene un imaginario distinto de lo que es Boyacá o tiene un imaginario, digamos que muy simple de lo que puede ser Boyacá y al llevar estos productos, pues obviamente cambian su imaginario y tienen otra perspectiva de lo que es el campesino, lo que es el territorio boyacense. Esto es un proyecto itinerante que busca comunicar experiencias culturales para la construcción colectiva de saberes desde distintas visiones de territorio. Fuimos con un grupo de personas de la maestría de Norte de Santander, del Cauca y de Boyacá. Hicimos dos proyecciones, hicimos conversatorios. Estuvimos también con el Necoclí Zapata, Chichitundama y el Cine Vagabundo, que es una corporación aliada nuestra, unos grandes amigos de Tunja, que hacen también proyecciones itinerantes. Hemos participado en la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana, proyectando distintos cineforos y talleres de formación en Tunja, en Pipe, Antivasosa, en todo el departamento. Y a raíz de este proyecto, en esta maestría, gestionamos o formulé un diplomado, vale la redundancia, en formulación de proyectos culturales y audiovisuales. Esto es un diplomado que cuenta con cinco módulos. El primer módulo es definición, contexto y estrategias, entender un poco todo nuestro entorno creativo y todo nuestro entorno cultural. El segundo módulo, de la idea del proyecto, es muy importante tener la idea, pero también necesitamos escribir, hay que escribir los proyectos, o si no se quedan como en el imaginario. Otro punto que es la sostenibilidad, apropiación y financiación. También es muy importante saber cuáles son nuestras fuentes de financiación, nuestros aliados estratégicos, cuál es la apropiación que podemos tener, cuáles son los actores para que este proyecto surja. Entonces, es como todo un análisis al ecosistema financiero y ejecutivo de nuestro proyecto para poderlo realizar. Tuvimos un módulo interdisciplinar de año bicentenario y un quinto módulo, este diplomado lo trabajamos junto a la Universidad de Jorge Tadeo de Lozano en gestión y política de cultura. Les estoy contando rápidamente, pues para alcanzar a mostrar un poco toda la presentación. Nuestros aliados estratégicos, es muy importante en estos proyectos culturales tener un mapa de actores, de aliados, saber con qué personas tenemos cercanas o podemos contar. Nuestros fuertes de recursos, de financiación. Contamos con las, pues, cultura nos ayuda bastante, la Secretaría de Cultura, las alianzas académicas con las universidades, las empresas privadas. Estos son nuestros aliados nacionales e internacionales, también muy importante, porque todos estos procesos de formación pueden viajar a otros países, no necesariamente de manera presidencial. Hoy en día, pues, con todos los temas virtuales y digitales, es muy fácil empezar también a hablar de formar públicos en otros territorios. Entonces, tenemos estos, son nuestros aliados, Red de Festival y Muestras Audiovisuales, Sala 2022 es una galería de arte contemporánea en México, Aquel Larro, una productora local, el Festival Ambulante de México. En pandemia, bueno, pandemia fue una época que, que digamos que nos permitió replantear, o mejor, buscar otras estrategias también. Les voy a mostrar otro video, que es el Festival de Cine y Nuevas Narrativas, que es como un hermanito, un hermanito, un bracito que salió del Festival de Cine Cacique Tundama en el marco de, pues, de la pandemia. ¡Gracias! 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 Bueno, como les comentaba, este Festival de Cine y Nuevas Narrativas fue una estrategia para hacer procesos de formación y hablar de cine en los territorios en medio de la pandemia. Lo que hicimos fue buscar aliados en los distintos veredas y sectores de la ciudad para poder llevar estas muestras audiovisuales con el apoyo de distintos amigos de varios países y de las películas que como festival teníamos derechos de autor. Empezamos a, digamos, a intentar democratizar también estas proyecciones y pudimos llegar, pues, a muchos sectores con el Festival de Cine Cacique Tundama y con el Festival de Cine y Nuevas Narrativas que hablaba un poco más de nuevos productos, de nuevas maneras de comunicar, de cine y los medios digitales, de comunicación digital, de comunicación popular, así llegando, pues, a distintos barrios y distintas veredas de la ciudad. Esta fue la primera edición que realizamos de este Festival de Cine y Nuevas Narrativas. Esto fue el cartel que tuvimos, tuvimos cortometrajes de México, de Ambulante México, de algunos directores, amigos mexicanos, de Boyacá, de Bogotá, de Cali, hubo participación, entonces, pues, fue masiva y seguimos trabajando en los procesos de cine en los territorios, ¿no? Cada vez que nosotros pensamos en un cortometraje, buscamos qué comunidad queremos trabajar y qué contenido podemos y queremos llevarle a cada comunidad a la que vamos. pues, para terminar, les voy a mostrar un poco de lo que, un pequeño videoclip de lo que fue el festival en el 2019. ¡Gracias! 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 Bueno, pues, muchísimas gracias, esto fue una experiencia fisicundama, una experiencia que hemos hecho y que hemos tenido de formación de públicos con el Festival de Ciena Independiente Cacique Tundama. Muchísimas gracias, me parece muy interesante este proyecto, sobre todo por las épocas que vivimos, conocemos que el cine y las artes son una forma de expresión de catarsis en sociedades que sufren diferentes eventos, como fue la pandemia o esta pandemia, la violencia, entonces, en ese contexto también quisiera como preguntarte cómo tú puedes incentivar estas artes para lograr una sociedad más justa, más equitativa. Pues, lo que nosotros vemos en los procesos que hemos realizado, sobre todo, digamos, en la escritura de las historias de la gente que participa, es que estamos permeados muchas veces de miedos y violencias, de las historias. Entonces, cuando hacemos los talleres o cuando viajamos con el festival, incentivamos a que los chicos escriban las historias para luego pasarlas a un producto audiovisual, analizando las temáticas, muchas veces son temáticas de violencia, de guerra, de procesos familiares fuertes, crudos, entonces, si nos damos cuenta que somos una sociedad que tenemos muchos miedos, además que, pues, todo el tiempo los medios de comunicación nos están invadiendo con las noticias, con todo lo que sucede, con bombas, con secuestros, entonces, sí siento que somos una sociedad muy permeada por miedos, pero a través de estos procesos creativos incentivamos también a que la gente pueda escribir y pueda hacer como un ejercicio de catarsis en donde puedan expresar todos estos miedos, todos estos rencores y a través de estos procesos creativos puedan entenderse también, ¿no? Muchas veces nosotros ni siquiera conocemos nuestra historia, no conocemos nuestro territorio, entonces, a través de toda esta investigación para escribir, después de la producción grabando, buscando locaciones, empezamos como a entendernos y apropiarnos de nuestros espacios y algo muy importante es finalmente la exhibición, que es ver comunidades que nunca han visto sus casas, sus calles, sus parques en una pantalla gigante, entonces, pues, es muy impactante también para ellos ver su lugar cotidiano como si fuera una película la cual están acostumbrados a ver por televisión o en cine algunas veces. Me parece muy interesante esto que acabas de decir sobre lo local y me recuerda mucho a los héroes locales invisibilizados de cómo nosotros reconocemos nuestros héroes locales y cómo podemos darlos a conocer a las demás personas. Ha resaltado a dos personas y es al profesor Mumpaque y al cacique Tundam. Entonces, también quisiera conocer cómo se logra visibilizar a nuestros héroes locales tanto médicos enfermeros que han estado en la pandemia como también personas históricas personas que han trabajado con el área de la música de la danza Sí el caso con Mumpaque pues fue muy curioso porque es en serio un documental de muy bajo presupuesto lo hicimos cuando estábamos terminando la universidad en serio teníamos muy muy poco presupuesto pero teníamos un equipo de trabajo que queríamos visibilizar los procesos del maestro Mumpaque que teníamos todas las ganas de hacerlo realidad que teníamos la idea en la cabeza y cada cual buscamos la manera de cómo empezar a realizarlo de cómo visibilizar su trabajo porque pues Mumpaque era un personaje reconocido pues si bien a nivel digamos dedicado y departamental pero pues había mucha gente que aún no lo conocía y no sabía la importancia de su legado entonces cuando empezamos a buscar como que queríamos hacer algún proyecto con algún personaje icónico o visibilizar algún proceso cultural y creativo local pues se nos vinieron a la cabeza varios personajes pero finalmente Mumpaque fue con con el que nos fuimos también por Feeling porque era muy amigo nuestro muy amigo del director de todo el crew de todo de todo el equipo entonces dijimos no hagámoslo con él y pues fue un rodaje fueron varios días de rodaje o sea lo grabamos como por secciones más o menos en dos tres meses creo que lo grabamos cuando veníamos acá Boyacá y arrancábamos a los distintos municipios y a las locaciones que ya teníamos previstos y finalmente mostrarlo la exhibición pues generó gran impacto porque si bien mucha gente acá en Itama conocía al maestro en un paque o sabía que era músico pues no sabía nada más como en un paque así el músico el pianista pero detrás de él hay una historia muy grande hay una historia fuerte es un ser humano tiene adversidades tiene fortalezas tiene debilidades y todo eso digamos que lo mostramos alrededor del cortometraje en estos momentos pues nosotros acá desde Culturama estamos lanzando también una estrategia con una miniserie que se llama Voces que precisamente busca eso visibilizar y dar a conocer los distintos procesos de artistas locales a través de los medios audiovisuales entendemos que es una estrategia muy poderosa para formar públicos para dar a conocer los procesos que existen en la ciudad y en el departamento y pues que es una herramienta que democratiza bastante ya con un celular una cámara con estos talleres que nosotros también incentivamos pues digamos que la comunicación puede ser pues tiene doble cara pero si se hace bien puede ser muy asertiva y puede llegar a muchos públicos bueno le vamos a dar paso a Laurita para las preguntas que están en el chat bueno muchísimas gracias profe Oscar gracias profe Germán te comento profe Germán que tenemos una audición grande en la sala hay gente que está conectada desde Tunja desde Dos Quebradas desde Pasto desde Medellín Mariquita Cubará Cali Ocaña Bogotá Sogamoso Ibagué Orozal y Palmira entonces pues si te das cuenta tenemos una un auditorio demasiado grande y también pues hay varias preguntas bueno hay una pregunta aquí en el chat te quiero comentar Germán pues antes de pasar como tal a la pregunta te quiero dar como esos aportes significativos que te están dando nuestra audición entonces te comento que Fernando nos dice que muy buenas tardes la verdad es una gran área de aprendizaje que enriquece mucho personal e intelectualmente que muchísimas felicitaciones también nos dice Carlos Palleres Palleres que hola muy buenas tardes que él es estudiante de filosofía y que le alegra poder nutrir y nutrirse de estas temáticas referentes a la estética y al arte también Lina María Velázquez nos comenta que mis más sinceras felicitaciones que excelente temática también Diana Fernanda nos dice que muchas gracias por este proyecto enriquecedor María Natalia Beltrán nos comenta que pues que gracias a ti que no sabía que Vitamba estaba tan adelantada en animación y en el cine entonces realmente están fascinados con con la cátedra con el proyecto que tú nos estás presentando en el día de hoy entonces ahora sí paso a la pregunta entonces Germán ¿tú cómo aportas a este proceso desde la narrativa de las comunidades a un cambio social? Pues mira digamos que el cine tiene un componente social social muy fuerte no sólo es como la expresión artística y estética digamos que se tiene sino precisamente cuando tú descentralizas estos estos proyectos los sacas a la comunidad los llevas a los territorios pues digamos que estar de frente con las comunidades conocer sus necesidades conocer cuáles son sus fortalezas a través de estos procesos digamos estos talleres estos cineforos cineclubes pues digamos que hablamos del contexto social político económico hablamos de identidad de patrimonio solamente cuando llevamos lo que yo lo que yo les decía no es no escogemos las películas al azar sino cada piezo audiovisual que llevamos a un territorio es pensado en cómo podemos digamos que transformar en el buen sentido de la palabra porque tampoco buscamos llegar digamos que a dividir o aportar ideas concretas nuestras sino a construir con la comunidad entonces cada proyección que hacemos o cada viaje que se realiza se hacen algunos talleres de formación de apropiación se busca conocer también a las personas por eso lo que yo les decía ahorita que en todos los talleres me doy cuenta que la sociedad colombiana es una sociedad que tiene muchos miedos porque en cada escritura que hacen en cada guión que escriben para las piezas audiovisuales se ve como ese terror que se tiene entonces lo importante es como dejar esa semilla empezar esta transformación pero que los procesos continúen es muy importante entonces no solo es la proyección como tal y hablar de la estética y de la parte artística y del montaje y todo este tema un poco más técnico sino es dejar esos procesos sociales para que los puedan continuar en las en las distintas comunidades y no solo cuando cuando vamos nosotros o cuando va algún proyecto sino que la misma comunidad se apropie de estos contenidos de estas temáticas y ellos mismos lo pueden replicar y lo pueden desarrollar perfecto Germán muchísimas gracias incluso desde tu respuesta surgió otra duda aquí en YouTube entonces nos comentan que cuántos minutos máximo debe durar un cortometraje bueno creo que técnicamente hasta los 25 minutos 28 minutos está catalogado como un cortometraje luego ya existe la media como el medio y el largo pero pues también existe un film minuto que son proyecciones de un minuto técnicamente creo que es eso pero pero igual digamos que eso también depende para dónde quieres ir cuando tú estás escribiendo si haces una ruta de festivales ya clara entonces la punta es como no pero yo voy a ir a festivales de cortometrajes o yo le voy a apostar a un largo muchas veces la historia pues se va construyendo a través de de la del rodaje sobre todo en los temas documentales que tú tienes tantas cosas como como no sé Birman lo decía hay tantas cosas que tú no tienes planeadas pero que van saliendo y que van saliendo pero técnicamente más o menos eso es como como la media bueno pasamos a una de las preguntas más acuciantes y es ¿cómo desde la academia desde la UNAD podemos fomentar la formación de públicos en cine y televisión? bueno pues nosotros esto lo hablo digamos desde desde culturama desde la institucionalidad hemos tenido muchos acercamientos con la UNAD la seccional de Utama y ustedes tienen unos proyectos sociales muy fuertes muy robustos con un cuerpo docente interdisciplinar que lo pueden aplicar no sé digamos nosotros estamos trabajando desde culturama es decir o sea desde la secretaría de cultura de Utama dos proyectos fuertes con la UNAD uno nosotros estamos en el marco de la formulación de dos políticas públicas de cultura la política pública de cultura ciudadana que es transversal a toda la administración y a toda la ciudadanía y la política pública de fomento de artistas y gestores culturales que es como mucho más de nicho del sector cultura y creativo la UNAD nos ha apoyado bastante nosotros ya hicimos este primer paso como el diagnóstico unas mesas técnicas recoger distintos insumos y la UNAD va a entrar a apoyarnos en esta segunda etapa con cosas más técnicas para apoyar aplicar algunos instrumentos y pues digamos que desde esa parte desde esa parte social la UNAD pueda aportar bastante yo sé que muchas otras ciudades o municipios en donde esté la UNAD también pueden aportar aliarse digamos entre academia estado empresa que es el CUE que es otro otro grupo de investigación al cual nosotros participamos y un tema muy importante que charlamos con la UNAD es el tema de la visión que ustedes tienen en los procesos bueno acá acá tienen dos dos carreras que es música y artes visuales y tienen pues digamos que un enfoque muy digital ¿no? o le apuestan bastante a la mezcla entre las artes y las TIC ¿no? las tecnologías de la información y las comunicaciones y es una visión que yo en estos momentos también quiero darle al instituto a Culturama es un instituto descentralizado pero básicamente para las personas que son de otras partes del departamento es como la Secretaría de Cultura entonces nos hemos aliado precisamente como para darle este enfoque para que los chicos no simplemente reciban clases de interpretación ¿sí? o de cuerdas típicas sino que también yo siento que uno de los grandes fallas en el ecosistema creativo es la parte de la exhibición y la promoción entonces tenemos artistas de muy buena calidad grandes músicos grandes intérpretes pero igual si no sabemos temas de producción o no sabemos cómo vender nuestra nuestra obra pues simplemente no va a viajar y pues hoy en día tenemos muchas herramientas digitales que es una discusión ¿no? que a veces yo tengo con los docentes acá si es los que son un poco como más puristas sobre todo de la música pero yo creo que son herramientas digitales que están y cada vez se van a apropiar más y pues es necesario que nosotros también aprendamos a usarlas pues para cortar muchas veces esos terceros que se quedan con los insumos o con digamos con los derechos de autor de muchos de los artistas entonces siento que en eso la UNAD si tiene una visión como muy a largo plazo de lo que pueden ser los procesos creativos y sociales muchas gracias por tu respuesta quisiera que nos hablaras un poco como de la visión internacional y de cómo visibilizar nuestro territorio de una forma positiva en el exterior ¿cómo ha sido esa recepción del festival a un nivel internacional? pues mira en Colombia pasa algo y es que hay ciertas regiones o ciertas zonas que se han logrado posicionar a nivel internacional ¿sí? pues yo no quiero hablar mal de ningún sector y eso pero obviamente para el extranjero o en otros países es muy llamativo el conflicto social y el conflicto interno que vivió Colombia en una época muy fuerte como en los años 70's 80's 90's y pues lo que pasó hoy en día ¿sí? o sea no podemos decir que Colombia es un paraíso porque tenemos muchos problemas sociales ¿no? es algo que digamos pegó mucho a finales de los 80's empezando los 90's con todo este combo de Calliwood de Andrés Caicedo de Carlos Mayolo lo que ellos llamaban la pornomiseria ¿no? que era como grabar la sociedad colombiana la decadencia los niños en la calle pidiendo monedas como toda esta sociedad decadente y pues eso fue un boom en Europa con el tiempo pues fue avanzando un poco ya hacia los temas de Pablo Escobar de las drogas de la prostitución de Medellín entonces muchas veces cuando uno está en otros países pues lo primero que te dicen es oye pero no hables cierto el acento colombiano típico ¿no? y pues uno va a analizar ¿cuál es el acento colombiano típico? el acento que tienen las novelas que están exportando a los distintos países ¿no? ¿qué tratan todos estos temas? las muñecas de la mafia sin tetas no hay paraíso como toda esta televisión colombiana que pega muy fuerte en el exterior entonces cuando uno llega con productos mucho más locales mucho más artesanales cuando uno le dice mire Boyacá está sobre los 2.500 a los 3.500 metros sobre el nivel del mar es páramo la gente sobre todo fuera de Latinoamérica que de pronto tiene un contexto mucho más débil de lo que es Colombia pues queda sorprendida ¿no? es decir como oye estos paisajes son muy parecidos a paisajes también europeos o se imaginan que Colombia es pues mucho playa mucha playa sol entonces se dan cuenta que también digamos hay unas estructuras hay una identidad hay un patrimonio local que es totalmente distinto entonces pues es muy grato cuando uno muestra estos cortos nosotros yo siempre viajaba y llevo mucho cortometraje como del altiplano cundiboyacense porque es la mayor participación también que tenemos y pues es nuestro enfoque o de Nari o del Cauca estas zonas como frías precisamente para decirle a la gente mire Colombia es mucho más que sexo drogas playa afrocolombianidad que pues que si lo hay eso pero también tenemos una cultura en el interior del país que es diferente que tiene nuestras costumbres que se vista así que piensa así que lo uno que lo otro entonces si genera un impacto y si le genera una reacción porque la verdad muy poca gente conoce ese centro del país Muy bien entonces le damos paso a Laurita para los últimos comentarios Claro que sí profe Oscar bueno realmente Germán te quiero comentar que todos estamos muy contentos de la temática que nos estás trayendo aquí al auditorio entonces pues Sandra Patricia González nos dice que muchas gracias que felicitaciones por este proceso tan interesante e importante para el desarrollo local y regional incluso también uno de nuestros docentes Vidal Pérez dice que felicitaciones Corporin dice que un espacio enriquecedor motivador permite tener un panorama amplio sobre las posibilidades de crear entonces pues realmente Germán muchísimas gracias por demostrarnos la importancia de nuestro cine la importancia que tiene prácticamente toda esta formación en nuestro territorio entonces no sé profe Oscar si tú ya quieras realizar algunas intervenciones finales como para ir finalizando nuestra cátedra si me gustaría que Germán nos compartiera como ese público no común ese público de las tabernas ese público que normalmente no consume cine independiente como ha sido esa recepción del festival en esos lugares marginados de alguna forma de la historia no pues ha sido muy chévere la verdad son experiencias muy bacanas cuando vamos a esos lugares porque si en realidad vamos a burdeles hemos hecho proyecciones en burdeles entonces es un público que pues usualmente pues es raro porque hay personas obviamente digamos las personas que trabajan en esos lugares que también conocen cine nos hemos encontrado con gente digamos que que ha consumido productos audiovisuales que conocen del tema pero pues también hay unos lugares pues donde la gente no espera como que lleguemos allá con unas proyecciones obviamente llevamos temáticas de impacto para ellos ¿no? para ellas o para ellos pues para la población que vayamos a tratar con contenido que les genere pues digamos un pensamiento crítico analítico o simplemente pues también que las haga pasar un buen rato y distraerse pero en esos lugares en la chichería donde les digo que son como pues lugares marginados donde el gobierno no está simplemente ¿sabes? las administraciones no les interesan estos lugares también es muy grato compartir con la gente como la gente te dice oye que bacano muchas gracias no conocía esto ver los paisajes identificarse con lugares donde de pronto en algún momento estuvieron o lugares que algún día quieren conocer entonces digamos que si es un ejercicio pues muy valioso tanto para ellos como para nosotros lo mismo hacer intervenciones en la calle en paredes en murales en salones comunales pues también para la gente genera un impacto porque llegar a lugares de pronto en donde el estado no llega por muchas razones bueno en estos momentos yo trabajo para el estado y digamos que estoy aplicando como estas prácticas también en estos lugares pero no la verdad muy interesante y el otro proceso es precisamente con la gente joven sobre todo estos procesos ya un poco más técnicos de enseñarles comunicación popular como pueden contar historias a través de celulares de tablets porque pues ya hoy en día toda la gente la gran mayoría puede tener un dispositivo electrónico así sea sencillo pero entonces es hacer las proyecciones y dejarles comentarles miren ustedes pueden contar historias a través de estos celulares enseñarles cosas muy sencillas y ver como los chicos después empiezan a replicar se empiezan a crear periódicos comunitarios hemos hecho también ejercicios de podcast de radio comunitaria entonces pues digamos que es enseñarles un poco las mismas herramientas que ellos tienen a su mano como como utilizarlas un poco mejor bueno muchísimas gracias a todos a la audita a Jorge a su merced Germán y quisiera que nos dejara como una propuesta cómo contactarlo usted y cómo hacer que este festival sea más grande más enriquecedor en otras regiones seguramente nos están viendo cómo lo contactan a usted y cómo en redes sociales festival de cine independiente casi que Tundama o en mis redes sociales también Germán David Vargas Mateus pues llevamos dos años sin hacerlo por el tema de la pandemia pues hemos hecho los ejercicios virtuales pero presencial esperamos este año volver volver con fuerza nada nos pueden contactar hemos trabajado así con muchos líderes comunitarios amigos que nos invitan oye que chévere sus procesos me gustaría invitarlos a Buenaventura hemos estado en Santander en Ecoclí hacemos digamos los colegios o las universidades nos invitan para hacer estos procesos allá llevar cortos y hablar de pues hablar de todos estos procesos de formación que ya llevamos acá que ya vamos para nueve años en estos procesos de formación bueno muchísimas gracias a ustedes Germán a Laurita por acompañarnos y a Jorge que es nuestro director técnico bueno muchísimas gracias a todos a ustedes muchas gracias y un saludo a todas las personas hasta luego hasta luego hasta luego gracias